Una de cada cuatro personas mayores de 20 años padece una enfermedad reumática. En muchas de ellas, como la artrosis, hay factores genéticos que predisponen a sufrirla. Pero evitar su aparición o progresión también es posible. Al contrario de lo que pueda parecer, los enfermos de reumatología son enfermos jóvenes que están en edad laboral y que tienen que saber manejar su enfermedad, no tienen que estar dependiendo de nosotros. Entonces, el papel de la enfermera consiste en educarles, que sepan manejar su enfermedad, que sepan qué tienen que hacer ellos para evitar que progrese su enfermedad y no tener que estar dependiendo de nosotros venir a las citas o incluso saber cuándo nos tienen que llamar para adelantar una cita porque están con un brote. Ejercicio adecuado, control de peso, una dieta y el control del dolor ayudan a mejorar los síntomas en las enfermedades reumáticas. Los fármacos biológicos han avanzado en el camino de mejorar la calidad de vida de estos pacientes. El papel de la enfermera es básico en su control. Quiero la seguridad de alguien de decir, ¿y qué pasa si tengo un resfriado? La gente se agobia en ocasiones, pero el tener una referencia que muchas veces el médico, por los horarios, por las consultas, no puede acceder a esa forma. Una enfermera que les explica, les dedica tiempo y además están ahí para, tengo un resfriado, no pasa nada, no te lo pongas, póntelo, retrásalo si hay una intervención, el cómo me lo he pinchado pero ha estado fuera, o sea, el cómo manejarlo, lo que les da es una confianza. Consejos que estas enfermeras reciben junto a casos clínicos que han de resolver con un plan de cuidados para cada caso. Es importantísimo difundir ese conocimiento porque la artrosis es una enfermedad degenerativa de máxima prevalencia y entonces, ¿quién no tiene artrosis? Entonces cualquier consejo, cuidado, recomendación que le hagas al paciente son siempre bienvenidos. Herramientas vitales para realizar detección precoz y frenar una enfermedad a tiempo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues para prevenir la apariencia...